Muy buenas chicos, estamos aquí un día más en el canal con Dragon Quest, vamos a continuar con el episodio siguiente, capítulo 36 Y bueno, hoy nos toca hacer una de las tareas más difíciles, como ya sabéis, en lo que se refiere historia Tenemos que entrar en las ruinas tenebrosas y ver allí que pasa con Dolmagus, ¿no? No sin antes, os acordáis que aquí había una tipa que nos vendía, no sé si era por este lado o por este, era por este, vale Nos vendía hojas de Yggdrasil por mil monedas cada una, y yo comenté que se podía sacar dos hojas de estas, ¿no? La tipa solamente dice que podemos llevar una, no es nuestra opción a comprar otra, pero vais a ver que con esto, que ya por fin sé cómo hacerlo, ¿vale? Podemos tener dos chicos, ¿vale? Vamos a ver, en efecto, vamos a entrar al pote porque es con el pote precisamente, ¿vale? Solo que yo no me acuerde que había que preparar una mezcla, dejarla hecha en el pote Vais a verlo, que es fácil, metemos esto y metemos esto, agua mágica, vale Iniciamos la mezcla Que se queda ahí hecha, y ahora, pues, compramos otra Y vais a ver que se puede Porque se supone que el juego, pues, no da a entender que tenemos una hoja ahora mismo, ¿vale? Aunque esté en el pote, pero el juego no da, no da por hecho que esta hoja esté con nosotros Con lo cual Como ya veis, nos da opción a comprar otra, ¿vale? Y ahora, ¿qué hay que hacer para que la otra se acumule que hemos puesto en el pote? Pues muy simple, cancelamos la mezcla y ya está Vamos a ver, sí Y ahora, por arte de magia, tenemos dos, fijaos, dos con Riku, ¿veis? Así de fácil era No me acordaba yo en ese momento, la verdad, pero ya lo veis En cualquier caso, esa mezcla que hemos hecho, por cierto, agua mágica con la hoja esta Es bastante útil, ¿eh? Porque sale un rocío de Yggdrasil Que nos permite curar al grupo al tope En combate, ¿vale? Con toda la vida Típico elixir, ¿no? O super elixir En otros... En otras entregas De RPGs Pero bueno, si queréis hacerlo, pues, sí Vendría bastante bien, chicos ¿Vale? Especialmente para este capítulo Que vamos a... A ver Vale, yo por mi parte, pues, voy a dejar dos Pero no para Riku, sino una para él y otra para... Vamos a ver, ¿para quién? Para Yangus, venga A ver El efecto de esto Vale, hoja mística que resucita a un aliado caído Sin fallar Con la vida al tope Muy bien Vale, pues ya podemos... Decir adiós a esta ciudad Vale Vamos a ver Vamos a ir, entonces Hemos dicho A las ruinas Vale Acordaos del nivel, ¿eh? Chicos Que es muy importante Si no tenéis un nivel superior al 30 Si estáis como yo Pues os aconsejo que hagáis lo que hicimos en el capítulo anterior ¿Vale? Sacar la armadura gigante para Yangus Sacar la lanza demoníaca para Riku y demás ¿Vale? Que es básico Bueno, una... Una cosa muy importante en este... En este momento Así que venimos aquí Vamos a colocar el espejo En su sitio ¿Quieres colocar el espejo? Sí Vale Joder Con un simple rayo de luz Iluminamos toda la ruina Joder Que rayo más práctico, ¿verdad? Madre mía, tío Venga, que sí Vale, venga Si ya sé que puedo entrar, tío Venga Vete Mejor Vete Vamos a aplastar una mosca Y no conviene que lo veas Hey, pero ese ha sido tú, Trudel, que lo ha recordado, tío Riku no ha abierto la boca Obviamente Porque Riku, bueno, es que ya sabéis que no... Lo dice ni mu Lo dice todo realmente, pero a su vez no dice nada Hace resúmenes que te caga, Riku, eh Sin hablar y sin nada, tío Es pura magia, Riku hablando Vale, entonces... O sea, entonces, Trudel se queda aquí Vale Pues venga Debéis saber, por cierto, que al estar en una mazmorra Pues el pote no funciona, ¿vale? Si tenéis alguna mezcla hecha, pues... Sacarla del pote Bueno, dejarla, como queráis Y ya cuando completemos esta escena Volvéis a salir Y ya por la mezcla Andáis, lo que sea, para que os salte, ¿vale? Bueno Tenemos aquí... ¿Esto qué es? Un bicho, ¿no? Pero no es un enemigo, ¿no? No El aura de la oscuridad ya no existe El legado de tantos años ha sido destruido Tal, tal Vale, este santuario fue construido para El renacer de nuestro querido líder Raptorne Oh Raptorne Hostia, o sea, que no solamente es Dolmabus El tipo que buscamos, ¿eh? Una pequeña pista nos da ahí, ¿no? Vale Más cosas Esta ruina es fácil de... Hacer el recorrido, ¿vale? Pero obviamente sin mapa es un poco... Un poco putada, ¿no? Así que vamos a buscarlo porque se encuentra aquí Chicos Nada más entrar a la derecha Hay muchas puertas aquí Hay, de hecho, dos acertijos Bastante sencillos Eso sí, pero Con sus combates de por medio, ¿cómo no? Vale, ya me estáis dando por culo, tío ¡Qué pesados! ¡Joder! Mira, si Jessica está a punto de palmarla ya, tío ¡Joder! ¡Madre de mi vida, tío! Venga, protección sagrada por aquí Y... Curación simple Para Jessica Vale Bueno Pues por aquí, chicos Vamos a coger el mapa, ¿vale? A ver si puedo, pero un casual Aunque no sé si... Bueno, voy a poder, pero... Voy a intentarlo, ¿vale? Recorrer esta zona sin mirar el mapa Ni una sola vez Porque el recorrido este Me lo sé más o menos... Un poco Seguramente tenga que mirarlo, pero en fin Vamos a coger el mapa que se encuentra aquí Este es Vale Mapita Muy bien El cofre está vacío Obviamente, sí No tiene más contenido, Riku Ojalá Querido Y ahora, pues bueno Vamos a volver Vamos a entrar por la zona izquierda Del vestíbulo, por decirlo así, ¿no? Vamos a ver Combates, combates Más combates, tío Venga ya ¿A qué hace falta el tigre, tío, eh? Que el tigre hay que conseguir licencia para él Para que entre, tío Nuestro querido amigo tigre Vale Por aquí Subimos Subimos Ahora vemos más puertas Esto es un puto laberinto Vais a ver Pero El recorrido tampoco es tan difícil Tenemos aquí una palanca Una palanquita mágica A ver ¿Qué activa esto? Bien Las escaleras centrales Vamos a bajar Otra vez Hay que dar mucha vuelta Eso sí, chicos, eh Eso Eso no hay Quien nos lo quite El dar tanta vuelta por aquí Pero bueno Si queréis Aprovechar para subir nivel Pues estos combates Os van a ver muy bien La verdad Pero bueno Venga, este vamos a matarle ¿Qué coño? Que solamente uno Vamos a ver ¿Quieres guerra? Pues la vas a tener Amigo Vamos a ver Uh, Yangus Cómo se nota que está Súper optimizado en defensa, tío Cinco puntos Le ha quitado solo Muerto Madre mía, tío La defensa Lo que más, eh Con Yangus Joder Vale No está Oh Abrigo mágico Hostia, a ver Yo no os he fijado Si es que tengo suerte Grabando en sí El juego Pero es que Hay cada cosa que consigo Que normalmente Fuera de cámara no saco, tío Es que es Es acojonante O me dais suerte vosotros, chicos Que estos vídeos Ya sabéis Para vosotros Para que Sepáis cómo Se pasa el juego Pero es que es increíble Una cosa Flipante, tío ¿A dónde coño está El abrigo este, tío? Abrigo mágico A ver Organizar Sí, quiero Ahora Le he visto Este es Vale Perfecto Prenda encantada Que reduce en dos El daño causado Por los conjuros Dos tercios Vale Esto es para Jessica, ¿no? Le sube un punto más Vale Mira, pues menos daño Con los conjuros Perfecto Pues sí En definitiva Tengo suerte, ¿eh? Tengo bastante suerte Para sacar las cosas La verdad Pero bueno Muy bien Por aquí Oh, quieto, quieto Esto Esto A ver ¿Eres amigo o enemigo, tío? A ver ¿Me acerco a ti? ¿Me quemas? ¿No me quemas, no? Ah, vale Oh, lo he sentido Por primera vez En lo que me ha parecido Una eternidad He sentido el poder De Raptorne Hostias Uy, uy, uy Aquí me da que Dolmagus No solamente va a ser el Elegido para el siguiente combate Contra jefe Va a ser otro más Hostia puta, tío Vale, llegamos a una zona Ya un poco más compleja ¿No? Con Bastantes palancas Vamos a ver ¿De primeras? Vale, la protección desaparece Eso de primeras De segunda Pulsamos la palanca Y a ver Protección Vuelve con nosotros Gracias Vale Pulsamos esta palanca Pasamos por aquí Y ahora comienza lo difícil Como veis hay un montón de salidas ¿No? Vamos a coger esta Venga Voy a hacerlo a lo fácil Chicos, ¿vale? A lo simple Para que no os hagáis un lío Al completar esto Que realmente es sencillo No tiene mucha pérdida Pero Hostia puta Tantas salidas Pues uno Aquí se come la cabeza De una forma importante ¿No? Vale Esa palanca Como veis Nos permite pasar por aquí ¿Vale? La segunda Que hemos Pulsado Bueno Damos toda la vuelta Vais a ver que Ahora hay dos cofres Ahí encima Que no se pueden coger Evidentemente Porque Rico aquí no es No tiene las manos largas Por ahora Pero Bueno Vamos a pulsar esta A ver Espera Si esta es Vale Esta es Si Aunque veáis que esto Nos bloquea La salida Porque realmente no Es por el norte Pero esto no bloquea Pero Esto es precisamente Para llegar a esos cofres Chicos ¿Y cómo? Os preguntaréis Pues muy simple Vamos a dar toda la vuelta Otra vez Porque esos dos cofres Por cierto Contienen uno de ellos Una mini medalla Y El otro No me acuerdo que era Una Una armadura Me parece también Pero Bueno Vamos a cogerlas Ya que estamos A ver Si por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esta Esta Este puentecillo que veis Es el que hemos activado antes ¿No? En la última palanca Que nos lleva como veis A los cofres Sencillo llegar ¿Verdad? Pues sí Más fácil De lo que parece Vale Mini medalla por aquí Y este otro ¿Qué tiene? A ver ¿Qué tienes? Escama de dragón Vale Mira Eso sirve para crear Un fantástico Látigo dragobiano Para Jessica Si no tenéis Esto lo va a permitir hacer Ya sabéis como era ¿No? Mezplando un látigo De ofidio Junto con dos escamas Y ya podéis sacarla Este arma Para Jessica Vale Ahora bueno Pues volver otra vez Por aquí ¿No? Si era por aquí Vale La musiquita aquí Hostia Te pone de los nervios ¿Eh? Un poco diabólica Esta Esta melodía Tío Joder Vale A ver Venga Pulsa ahí Riku Con fuerza Tú puedes Ahí está Vale A ver Más cosicas Vamos a ver Tenemos escaleras Vamos a dejarlas a un lado Y vamos a subir por aquí Por estas otras Para pulsar esta palanca Vamos a ver Esto Vale Sube ese puentecillo Para poder cruzar Por aquí Por aquí cruzamos Y llegamos a esta palanca Que es la que abre El El final del camino ¿No? Ahí veis Y ahora Epale Volvemos otra vez Atrás Pulsamos en la primera palanca Y ya podemos decir adiós A esta parte del nivel ¿Veis? Es que tampoco es tan difícil ¿Lo veis? Lo que pasa es que claro Veis esto tan grande Con tantas palancas Tantas Salidas Tantos puentes Que se pueden levantar Y no levantar Pues que Joder Uno pues Obviamente Se desespera Con razón además Porque Joder Bueno Vale A ver Siguiente parte Tenemos escaleras Vale Os voy a decir Por las cuales Tienes que bajar ¿Vale? Por estas no Porque hay Hay un camino Que bloquea el paso Y tenéis que volver otra vez A subir Por aquí A ver Caballitos Tío Dejadme en paz Por favor Joder Joder con Jessica Tío Venga la mierda Jessica Míralo tío Madre mía Joder Pues venga Esto es cosa de Angelo Vamos a ver Vale Luego no os preocupéis Que se pueden recuperar Las fuerzas Por aquí Por aquí abajo Si bajamos aquí Vais a ver un cofre Chicos No sé si es por aquí O es A ver ¿Está ahí el cofre? Sí Vale Pero no lo abráis Porque es un cofre Trampa Vale Si queréis luchar con él Y bueno Matarlo pues Allá vosotros Pero bueno Ya os advierto Que ese cofre Es caca Es maligno Así que Otra vez tío Madre mía Venga eso es El que si vamos a coger Es este que está aquí Que contiene nada menos que Cenizas de santo Ahí lo veis Un objeto importante Para ya sabéis Curar Maldiciones de objetos Curar o quitar Según Como se quiera decir Pero bueno Vamos a dejarla ahí Para Futuras mezclas Y a seguir A ver Otro acertijo Bastante sencillo También Vamos a ver Este que nos cuenta A ver Dentro está El altar sagrado De la oscuridad El estrado Construido En honor De nuestro gran señor Solo aquellos Que ha Golpeado las alas De Empirea La diosa ave Representada en el muro Se les permitirá Acercarse al señor De la oscuridad Vale Venga No te preocupes Tú no puedes Yo si puedo Venga Vamos a ver Como era esto Tenemos que mover Las estatuas El láser De las estatuas Bueno Los ojos Mejor dicho Hacia un punto De las alas Del cuadro Que vais a ver ahora Ahí tenemos el dibujo Hecho Como veis Un pájaro Un ave Pues El rayo láser Tiene que Ahí justo En el ala Izquierda Como veis Si miramos la cámara Pues Ahí lo veis Ahí está La estatua Enfocada Ahí Y ahora Esta otra Enfocada En el ala Derecha Del pájaro Del ave Chicos Y ya tenemos El puzzle Hecho No hay mucho más No hay mucho más Misterio A ver Estatua Joder Las he visto Más rápidas Vamos Te pesa el culo Venga Más rápido Tío Muévete más rápido Hostia puta Vale Bien Ya podemos bajar Por aquí Ahora a la derecha Hay un manantial Místico Que nos cura Y eso va a venir Muy bien ¿No? Vamos a ver Vale Lo tocamos Y ahora venga A recuperar fuerzas Muy bien Bueno A partir de ahora He de comunicaros Que Bueno En la siguiente puerta Se encuentra ya Por fin El jefe de la zona Que es el Magus ¿Vale? Es un jefe Bastante difícil Un combate épico ¿Vale? Que no solamente Es uno Son dos Dos combates Seguidos ¿Vale? Y entre uno y otro No se pueden curar Al grupo Con lo cual Mucho cuidado Chicos Si queréis guardar ahora Aprovechar Salir de la ruina Guardar Y entráis ¿Vale? Porque debéis saber Que si hacéis esto Salís ahora de la ruina Pues todos los cambios Que hemos hecho Las palancas Y demás Se quedan ¿Vale? Solamente Bueno Hay que llegar aquí Rápidamente Y ya está Sin hacer nada Pero bueno Yo por mi parte Pues voy a seguir Y no sin antes Pues ahora meter aquí Cosicas En el equipo ¿No? Vamos a ver Cómo hacemos esto Cómo superamos Este gran combate Vamos a ver Riku Equipado con esto Vale Lanza demoníaca Armadura con púas Esto por aquí Agua mágica Que si va a hacer falta También Por si nos quedamos Sin PM con Riku Riku y Jessica Pero bueno Como vamos a tener Que usar más PM con Riku Que con otro personaje Pues esto para él En mi caso Vale Bastón runico Muy importante Chicos Para fortalecer defensas ¿Vale? Tener uno con cada uno Tenemos uno con A ver Vamos a ver Veamos Mira aquí tenemos uno Vamos a Usarlo con Yangus Lo metemos a él Vale Bien Con Angelo En mi caso Como tenemos el hechizo Semi Fortalecimiento Me parece que es O multi fortalecimiento A ver Vale este Si multi fortalecimiento Perfecto No hace falta con él Usamos esto Y ya está El guard del bastón Vale Con Jessica Pues con Jessica Vamos a dar agilidad Al grupo Con la aceleración Y ya pues Lo que surja después ¿No? Ya nos iremos preparando Poco a poco Según vayamos viendo Como va El combate Vamos a ver Angelo Está puesto con esto Arco de Quirón Anillo de Agilidad Vale Jessica El látigo O el bastón Que le da más potencia Pero no Vamos a dejarle Este látigo Vale El bastón Únicamente bueno Lo usaremos Para resucitar A algún miembro Aunque para eso Está como ya sabéis Las hojas De Yggdrasil ¿No? Que hemos comprado Antes en Argonia Una para Riku Y otra para Yangus Vale Bueno Por lo menos Hay opción de poder Revivir a los Miembros caídos Con Angelo Por cierto También Porque tenemos Como ya sabéis Este hechizo ¿No? Así que Bueno Y otra cosa importante Tener también con Jessica Y Angelo El hechizo A ver que lo vea yo El hechizo Rebote Este Vale Sube con el Con el nivel De los personajes Así que No sé si con Angelo A ver Lo tenemos también Creo que sí Rebote Vale Perfecto Bueno Pues tenerlo Porque es importante Chicos Especialmente En el segundo combate Vale Y bueno Poco más ya Poquito más que ver Yangus Vale Bueno Venga Pues así lo dejamos Entramos y A ver que pasa Chicos Aquí está No te vas a deslizar Esta vez Ponlo A la Omega No hay lugar Para que te salga Ahora Tenemos que Te llamar Si Me tenemos Cogido por los huevos Tío De aquí No se escapa De aquí No se escapa Sin pegarle una paliza La pregunta es Él a nosotros O nosotros a él Esa es la cuestión Porque este combate Madre mía Era dificilísimo Vamos a ver Bueno Bueno Qué persisten Fue Ven a mí Aquí Si no me equivoco Eres el mismo Servicio De Trood Tengo el despleasure De reunir At Mayala Abbey So You think You can defeat Me And lift Your master's Curse Vale Vale Venga Si Nos está mostrando Su fuerza Venga No nos quedaremos Mucho tiempo Depende Si te dejas matar Rápido Pues no Vale Comienza el espectáculo Vamos allá Bueno La primera fase Vamos a ver Es uno Vale Pero ahora debéis saber Que se multiplica Aparecen tres Iguales Eso sí Las estadísticas son menores Evidentemente Que el jefe El jefe Original Que es este Que veis Por decirlo así Los otros son clones Pero Hay que matarlos Evidentemente Vale Así que Vamos a ver El primer paso A aumentar defensa Venga Bastón runico Bastón runico Con Jessica Hemos dicho Aceleración Luego cambiaremos Un poco La Estrategia De atacar ¿No? Pero de momento Esto Defensa Venga Agilidad Ahí está Vale Con que lo usamos Tres veces Suficiente Ahí está Sus clones Vale Vamos a ver Cómo nos organizamos Ahora Es difícil Porque sus ataques Son bastante fuertes Encima Al ser tres enemigos Pues La cosa es más Jodida aún Vale Cambio de planes Con Riku Mentalizar Ahora os diré por qué Vale Con Yangus Vamos a usar Hacha paralizadora Sobre el jefe Con Jessica Mentalizar También Con Angelo Bueno Podéis curar De vez en cuando Si veis Que estáis en problemas Pues con la Maxi curación O incluso Con el arco De Kiron Que es lo que voy a usar yo Pues también Se puede curar vida Algo menos Eso sí Porque son 40 puntos Entre Los cuatro Como veis Pero bueno También es útil ¿No? Esto Vamos a ver Venga No ataques Eso es Venga Ríete ahí Como un loco Vale A ver Eso quita mucho Bueno Repetimos Con Riku Mentalizar Con Yangus Bueno Mira Podemos incluso Hacer esto Si hay suerte Pues El golpe es crítico Y le quitamos más Pero Como falle Pues perdemos un turno Eso ya como Quedáis Como queráis vosotros Vale Jessica Mentalizar otra vez Angelo Curar De nuevo Venga Vamos ahí 20 puntos Vale A ver Oh Dos puntos Tío ¿En serio? Gracias Que majo Fijaos Que cutrada Tío De vida Nos ha quitado Madre mía Bueno Hostia Fijaos como cambia Tío El daño De uno a otro Madre mía Vale Con 20 puntos de tensión Suficiente Para hacer con Riku La descarga Esta habilidad Se prende con Entre 45 y 50 puntos De valor Chicos Vale De la destreza De valor Usarla porque Es la única Por ahora Que tenemos con Riku Para Bueno Dañar a enemigos Múltiples Objetivos Múltiples Con Yangus Igual El hacha Al jefe Con Jessica Vamos a usar La explosión Que le afecta a todos Bajo 20 puntos de tensión Pues quitará bastante Con Angelo Pues Amigo mío Angelo ¿Qué hago contigo? Más defensa El rebote no Por ahora Vale Pues vamos a atacar Con él Venga Jefe A ver ¿Cuánto quita esto? Uy Bastante Fijaos 150 casi De media Hostia Riku A ver Madre mía Tío Fijaos Bastante Hostia Tío Vale A ver Vale Se duerme A un personaje Y nunca falla A no ser que tengamos Protección Ante ese estado Pero bueno No es el caso Nada A ver Con Yangus Pues va a haber que curar Ahora Rápidamente Minicuración A él Jessica No tenemos opción De curar ¿Verdad? No Vale Pues Venga Otra explosión Con Angelo Ahora sí Pues curamos un poco A Jessica Que es la más débil Que tenemos Muy bien No No te cures Tío No No me jodas Tío Joder No me compliques Por favor Que vamos bien En el combate Tío Vale No hay mejor forma De despertarse Que con buenos escombros En la cara Joder Que bestia Tío Con buenos escombros Madre mía Otra vez A Riku Tío Venga ya ¿Será cabrón? ¿Quieres guerra? Vamos a ver Esta vez doble potencia A Yangus Con Angelo Pues curar a Riku Vamos a ver La cosa Se mantiene firme Se mantiene bien Venga ahí Ataca a Yangus Que es el que más Defensa tiene Venga Oh A ver Momento crítico Porque eso Como veis Quita los efectos Positivos De los personajes Es decir Los efectos De la defensa Y la doble potencia Si estáis sin tensión También quita esto ¿Vale? Así que debéis saber Que esto ahora Pues jode un poco La verdad Porque toca repetir El proceso Desde el principio Aumentar defensa Agilidad Y demás ¿No? Así que Y la usa con Bueno Digamos Bastante frecuencia Pero Vamos a ver Cómo hacemos ahora Porque Riku está dormido Vamos a ver Con Yangus A ver si matamos Con un poco de suerte A un A un clon Jessica Venga Otra vez La explosión Venga Nos la jugamos Angelo Vamos a curar A Yangus Un poquito Vale Venga Morir Cabrones A ver A ver Uff Que diferencia Tío Lo que quita ahora 60 65 Madre mía Hostias No muere tío Joder La madre que le parió Jessica Chica Explosión Y Angelo Pues cura Otra vez Vamos a ver Vamos Riku No mueren tío Me cago en la hostia Vale A ver Vale Uno muerto Perfecto El de la derecha Vamos a ver si no Venga Otro dormido Joder Despertar Equipo Vale Angelo Si Pero Yangus No Joder Vale A ver Calma Calma A ver Riku Maxi curación No Espera Con Riku Seguimos atacando Vamos a ver La descarga La descarga O La multienvestida La multienvestida Ya que son dos Si venga Vamos a ver Jessica La explosión Espera Espera Porque me estoy precipitando Un poco No Cambio de planes Curar Vamos a curar Chicos Que no me fío Angelo No Yangus Vale Jessica Usamos Vamos a ver Que podemos usar Otra vez La explosión Venga Vale Angelo Curar Así mismo Venga Te muera el otro Tío Por Dios Bien Uff Es un peso Encima esto Lo que nos quitamos Joder Porque ahora ya el jefe Pues Está Está chupado Entre comillas Claro Vale A ver Vamos a ver Pues mira Como solamente está este Chicos Y como os he dicho antes Al acabar con él Empieza el segundo combate Con las mismas estadísticas Que tenemos nosotros Es decir La misma vida y demás Vale Así que vamos a procurar Que el equipo esté completo De vida Antes de Empezar el segundo combate Porque luego eso puede Ser un gran problema ¿No? Que no estemos al Al tope de vida Así que vamos a curar Jessica Vamos a hacer la doble potencia A Yangos Angelo Maxi curación A Jessica Vale Ahí está Vale Por fin Tenemos a Yangos Despierto Muy bien Vale A ver Riku Vamos a hacer Multienvestida Yangos Esto Jessica Podemos incluso mentalizar ¿No? Si estamos al tope de vida Con ella Que no es el caso Pero No Vamos a usar esto Vale Con Angelo Curar Esta vez con otro arco Venga Joder Tío ¿Qué dices? Hostias ¿Será cabrón? Vale A ver A ver Cambio de planes Vamos a ver Riku La multienvestida Con Yangos Esto Y con Jessica El bastón A ver si suerte Y no Y no falla Pero es que realmente Podemos usar la hoja De Yggdrasil Pero Vamos a dejarla Para el segundo combate ¿No? Vale Perfecto A ver Eso quita efectos Vale Nada Tampoco teníamos muchos antes Puestos A ver Vamos a ver Curación de emergencia A Jessica Y Angus Que se cura el mismo Jessica Azote doble Y Angelo Pues Maxi curación Vale No No me la mates Uff Vale A ver Repetimos Joder Es que ataca dos veces seguidas Tío Que cabrón Era Y V Vale, ha caído Muy bien, bueno Perfecto, porque ahora mismo Estamos casi con la vida a tope Con los cuatro Muy bien, eso es lo que Suponen cualquier problema, ¿no? Imaginaos que lo matamos aquí Con poca vida y ya Nos damos cuenta que nos queda otro combate De por medio Encima más difícil, si cabe, ¿no? Nunca me imaginé que pudieras squirmar por cierto Si no he estado sanando, te habría destruido en un instante Tío, te ríes como un loco Un maníaco, tío Joder Chau, ¿no? Ya hos isn't. Tus trucos están perdiendo eficacia, eh No funciona ¿Qué clase de artimaña es esta? No es artimaña, tío Es tú, que eres muy malo A ver, vamos a ver ¿En qué bicho raro te conviertes? A ver ¿Qué será? Vamos a ver Porque Riku está aquí ya flipando un poco ¿Qué? Hostia, tío Qué guapo, ¿no? Vaya Madre mía, no sé cuál será peor Si es tú el otro Joder Vale Puf, qué tensión, tío En este combate seguramente nos va a aplastar Pero bien, ya veréis Ya veréis Vamos a ver Vamos a ver Pues que se dedica a curar Pues que se dedica a curar, chicos Todo el tiempo, ¿vale? Porque si no, otra cosa Pues difícil Vamos a ver Espera, no No, porque hemos dicho que en este combate viene bien usar el rebote Sí Enseguida vais a ver por qué Vamos a ver Con Angelo Rebote, ¿dónde está, tío? Aquí, vale A ver ¿Quién se sobresalta? Nadie Vale Perfecto Mira ahí Así me gusta Perdiendo turnos Uff Hostia Vale A ver Está reducida la defensa Vamos a usar El equipo A Venga, vamos a llamarle Que no se ha hecho un cable Vamos allá Venga, equipo A Aplastarle, por favor Es que esas magias son las que quitan vida Encima a veces usa la super helada y el super incendio Seguidos En los dos turnos Eso Puede ser letal Para el grupo Fijaos Dos veces ya lo he usado Qué cabrón, tío Joder La ola de energía Vale, que lo parió Vale, a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Jessica El rebote no Que lo tiene puesto Doble potencia Sí, esto sí Esto viene bien para Yangus Vale Andy lo puedes A curar Así mismo Vamos a ver No, espera, espera, espera Ah, sí, recupera vida Ah, vale, vale, vale Uff ¿Y por qué? Se supone que con el rebote Chicos Mira, mira, mira Lo desvía Lo desvía al conjuro ¿Veis? Eso es a lo que me refería No le cura Ostias Vale, a ver Vamos a ver Cómo lo hacemos Porque ahora Jessica Vamos a ver Espera, no, con Riku A ver Maxi curación A Yangus Con Yangus Medicina fuerte A Jessica La putada, ¿no? Que el rebote, pues No se le puede curar al personaje A no ser que sea el mismo El que se cure Joder A ver No No tenemos objetos de curación Tío No sé cruzar La doble potencia Para Yangus No, que está ya con doble potencia Para Riku Venga Confiemos en que no la La liemos ahora aquí Vale Ostias A ver, a ver Voy a quitar eso 98 Joder Su defensa baja Mierda, tío Vamos a ver Eso, para empezar Mira, Jessica y Angelo Ni la afectan siquiera Al revés La afectan a él Hostia, tío Toma ya ¿Veis? Por eso dije la importancia de esto ¿Veis? Porque así Jessica y Angelo Pues no reciben daño Encima se lo causan a él Hostia puta Vale, vale, vale Pues venga Hora de curar Otra vez Espera con Riku Última vestida Con Yangus Vamos a curar A Riku Jessica A ZTW Vale Y Angelo Pues Max de curación A Riku Venga Vamos a ver Vamos, tío Como salga bien esto Venga Venga Una magia Una magia Tío Vale, vale, vale Conjuros Vamos a acusar Esto Vale Angelo Max de curación A él mismo No, espera Mejor esto El arco de Kieron Vale Vale, cojonudo A ver qué hace eso Se lo pone a él Ah, no Vale, vale Ahí Esos Venga Desviar el hechizo Vamos ahí Vale Toma Para ti Buf A puntico de morir Jessica, eh Hostia puta, tío Nyangus Esto otra vez No, vamos a usar con A ver Es que ya Venga Es igual No la jugamos Porque es que A Jessica no se la puede curar ahora No se la puede curar Vamos a ver La putada de esto La putada de esto, no El rebote, tío Que no tiene opción a curar Ella misma, pero Confiemos Curación Ah Espera, no Otra vez Esto El arco de Kieron La única opción de curar A Jessica Vamos a ver Vale Adiós Jessica Adiós Jessica Venga Joder, que cabrón Vale, vale Calma Vamos a ver Objetos Hoja de Yggdrasil No, espera Espera Mejor aún Maxi curación Yangus Con Yangus Ahora sí La hoja de Yggdrasil A Jessica Angelo Pues curar a sí mismo No, no me lo mates, tío No me mates a nadie más Por favor ¡No! Uy, Yangus Madre mía, tío Hostias Uf Me estoy aguantando No sé ni cómo, tío Me cago en todo Con Riku sin PM Encima, estamos Vamos a ver Porque esto Esto pinta mal ya, ¿eh? A ver Angelo Curación Rápida A ti mismo Por favor Y Riku está ahí Ahí También Venga, mátalo, tío Es que tiene que estar a punto, tío A punto de morir ya A ver Objetos Agua mágica Pa' ti, Riku Corre Yangus Otra vez esto Vale Con Jessica Doble potencia Riku Angelo Curar a Riku Vale Venga, cúrale Vamos Antes de que ataque Vamos, Angelo Bien Grande Qué grande Qué grande Qué grande eres, tío Un poco de aire, ¿no? Estamos con los cuatro a tope, creo De vida Eso se quita vida ahora Angelo y Jessica Sí, ¿no? Sí, míralo Vale Bueno, no quita mucho Vale, vale, vale Vamos ahí, venga Vamos, equipo Desaparece ya de mi vista, tío Por favor Vamos, vamos Jessica Pues no sé qué usar ahora La verdad Aceleración Venga, vale Angelo ¿Jurar a quién? Nada Con esto Bien Bien, bien, bien Joder Se suda en este combate, ¿eh? Madre mía, tío Hostia puta Vale, vale Bueno Madre mía, tío Qué tensión, en serio Muy bien Bueno, un nivel más Supongo con los cuatro, ¿no? Con Riku Vamos a aumentar valor A lo que se pueda 55, vale Yangos 27 Destrezas 5 Para Guadañas O garrotes Garrotes Venga, vamos a ver Vale, a ver Aprendemos A ver Ah, más poder Con una maza Vale Jessica Nivel 6 Vale, vamos a bastones A ver Maga aprendiz Aprendemos 50 puntos más de PM Hostia Bien Angelo 4 puntos de destreza Que van Bueno, también para bastones ¿No? Vale Joder Menos mal, tío Ala Dolmabus A ver ¿A quién cojones jodes ahora? Capullo Venga, hasta luego Sí Lo logramos ¿Qué pasará ahora, eh? Hostia, tío Bueno, bueno Yangos No cantes victoria Tío, tan rápido, eh Aunque dan cosas Aunque ojalá, ¿no? Y yo soy libre A hacer lo que me plazca A ver A Jessica Ah, ¿cuál le pasa, eh? Vamos a ver Jessica Sí, eso es cierto Una cosa no quita la otra A ver, a ver, a ver No, parece que no Sigue igual, tío Si, algo falla, eh Porque aquí El Don Monstruo Sigue siendo Monstruo La Yegua No sé cómo estará Pero No sé, tío Eras tan feo Que la La permanencia Se queda en tu cuerpo El cetro Ey, es verdad El cetro de Dolmagus, tío Estaba ahí Mírale Oh, jovencita Cuidado con eso, eh Sí, por favor Vámonos de aquí Por favor Vale, Argonia Volvemos Muy bien Bueno La Yegua así Parece que sigue estando En su forma De antes Vale Descansamos Forma gratis Supongo Imagino, ¿no? O paga Trode No estaría mal, eh Que, joder Reinvita a ese Trode A lo está el tío Pero En fin, a ver Oh, oh, oh Ya, Angus, tío Llama a la puerta Joder ¿Cómo entra, tío? Oh, no está, tío ¿Por qué? Uy, uy Pues pinta mal eso, eh No está Jessica, tío Bueno Ahora que por fin Tenemos un poco de paz Y tranquilidad Porque madre mía Lo que hemos pasado Con el maldito combate A ver si podemos guardar Chicos, ¿vale? Y averiguar Donde cojones está Jessica Donde se ha ido Vamos a ver Estamos en la posada, ¿no? Sí Vale A ver, pues quiero guardar Lo primero Lo primerico Que va a ser que sí Nos dejan Perfecto Vale Mirar, pues Vamos a guardar Ya que estamos aquí Y decir adiós Al capitulazo, ¿no? Chicos Me esperaba otra cosa La verdad Otra cosa En plan de algo más fácil Porque sencillo No ha sido la cosa como son El combate contra el Magus Ya lo venía diciendo Que era un combate Súper jodido La verdad Y más con este nivel Porque con el nivel 30 Bueno Sí, se puede considerar Que es algo más fácil Dado que Angelo Pues domina La multicuración Para curar al grupo Pero Aún así, pues Ha sido un reto, ¿no? Que duda cabe, chicos Para mí al menos Pues Joder Lo ha sido Desde luego Así que Bueno, si os ha gustado el capítulo Y el combate en general Chicos Podéis comentarlo, ¿vale? Decidme vuestras estrategias Que habéis utilizado Contra este jefe Si habéis un nivel más Si habéis usado otra Forma de matarlo ¿Vale? Y bueno, poco más Nos vemos en el siguiente episodio, chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!